Anonymous le declara la guerra a Donald Trump, filtrando información o incluso un audio de Michael Jackson diciendo que estaba siendo perseguido. Donald Trump declara toque de queda porque no quiere que nadie salga a partir de las 7 pm. Estados Unidos se parece a la purga o incluso al Joker con todas las controversias que hay. ¿The Dark habrá adivinado el fin del mundo para el 27 de junio de 2020? Yo solo quería tener una vida normal. Solo quería tener una vida normal, ¿saben? Fortnite, Fortnite, Fortnite. Estás quedando un poquito atrasito con todo esto, ¿no? Temporada 6 de la vida real le estás metiendo por culo a la temporada 3 de Fortnite, capítulo 2, que no sale nunca, ¿no? Ya te quedaste atrás, Fortnite. Ya nadie te quiere, Fortnite. Todos te olvidaron, Fortnite. La vida real es más interesante que un videojuego. ¿A qué punto hemos llegado? Hola a todos, soy Maxi y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien. De hecho, a ver, esta intro un poquito loquita. Espero que les haya gustado. Nah, en serio, what the fuck, ¿qué pasa con el mundo? Estoy to crazy. What the fuck, Englishy, wow, wow, wow. Hoy, aprovechando que ayer ha vuelto Anonymous y que ha subido, creo que 4.5 millones de seguidores en tan solo un día, me parece muy lindo y que todo el mundo está compartiendo cosas de Anonymous, reaccionar a los memes que hay sobre esto. ¿Por qué a los memes? Porque literal, ya me lo he tomado muy en serio y posto tengo miedo con todo lo que está pasando. Porque realmente lo que pasa en Estados Unidos termina repercutiendo en todo el mundo, tarde o temprano. Incluso en Argentina, las cosas no están muy bien. Y literal, estamos a esto de que el país se le vaya de las manos al presidente. A ver, no es broma que literalmente las cosas se están yendo de las manos en todo el mundo. Coronavirus, ahora Anonymous revelando información, Donald Trump con el toque de queda. Básicamente, el mundo, wow, 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 ¿qué pasa? La verdad, me voy a Narnia. Pero bueno, antes de nada, me gustaría mandarle un gran saludo a María Sofelia, que se ha ahogado con el detergente. Que en paz descanses, crack. Que en paz descanses. Te deseo lo mejor en tu camino, ninja. Y también quiero mandar un gran saludo a Camilo Evaluna. En serio, bro, bienvenido al canal. Me alegro que te guste y me alegra que te hayas suscripto. Y si vos no estás suscripto, vos que me estás viendo, por favor, suscríbete, activa la campanita y dale like a este video. No pido nada, no pido nada. Y si no, voy a mandar a mis encargados contactos de Anonymous a que te hackeen la vida. Sí, 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 directamente te vas a despertar y no te vas a poder mover, ¿sabes? Con una computadora te voy a controlar como en GTA. O sea, ¿te imaginas que eso llega algún día? Wow, wow, wow. Ya no sé qué esperarme de este mundo, la verdad. No, realmente esto lo hago porque creo que hay otros canales que están mucho más informados que yo. Y creo que ellos pueden compartir esa información. Y mientras tanto, nosotros nos entretenemos. Les voy a dejar un video por acá del que crea que es mejor para su información. Y si no saben nada, vayan a verlo. Pero ahora sí, vamos con el video. Vamos con esto. El de Anonymous viendo que tu clave es Salchipapa123. Timmy Turner tiene padrinos mágicos. No, no Anonymous, no. Hannah Montana en realidad es Miley Cyrus. 1 de Junio. Buenos días, gente madrugadora. Bienvenidos a Jumanji nivel 6. El que llega a Diciembre que grite Jumanji. Wow, wow. Literal, man, literal. Memes de Anonymous y más. Yo digo que toquemos la puerta y digamos que es una pizza. No, amigo, no. No. Es que los que vieron Toy Story entienden, man. Los que vieron Toy Story entienden. Loco, yo digo que nos apilemos. Toquemos el timbre y digamos que es una pizza. El mundo. Posible guerra civil en él. Regreso de Anonymous. La purga. RS. Tendencia. Apocalipsis inminente. Caída de la economía global. Y universidades. Este trabajo es para el martes. Y la próxima semana examenes. Buena suerte. De una, man. What the fuck. What the fuck. Yo estoy igual, man. Yo tengo examen literalmente la semana que viene. Y estoy diciendo, man. Se está yendo el mundo a la chingada. Déjame vivir por lo menos el apocalipsis del mundo. Sin tener que estudiar, bro. Que estoy estudiando la historia real. Estoy jugando al mejor videojuego que he jugado a mi vida. La vida. Random nos pone Dross en estos momentos. Viendo que tiene contenido para sacar como 10 videos. Yeah. Amigo, Dross literal. Dross está así en este momento. Fuf. Uf. Uf. Sí, biches. Sí. Yo ahorita no necesito dormir. Necesito respu... Yo, man. Yo literalmente estaba así. Yo ahorita necesito respuesta. No necesito dormir. Dormir está sobrevalorado. Dormir es para gente aburrida. ¿Quién necesita dormir? Tos viejo vito. Tos viejo vito. Valió, verga, banda. Eh, papá. Ya me vi. Ya me vi en el futuro, Rosa. Y estoy en el cuarto grado del libro. Anonymous. Literal, man. Literal. También compartí en mi Twitter este meme. Los niños del futuro estudiando la historia de ahora. Wow. Van a flipar, ¿saben? Yo estudiando las crisis de los años pasados. Un poroto. Un poroto comparado con todo lo que pasó en 2020. Un solo año. Ha arrasado con toda la historia, man. 2020. Outfit de mayo. Outfit de junio. Tal cual, man. Tal cual. Vimos acá. El outfit de junio es la berringueta. El outfit, literal. El outfit de diciembre será yo vestido de zombie manchado de sangre para que no me maten. Tal cual, gente. ¿Qué pasa con el mundo? El Anonymous revela información del Vaticano. Las señoras que llevan todos los domingos a misa. ¿Somos los malos? Cuando dicen que Anonymous se inspiró en la casa de papel. Ay, señor. Estos niños sin cultura. Tal cual, tal cual. Anonymous. Viendo cómo la nueva generación hacemos memes de lo que está pasando. Te juro, man. Te juro. Porque literalmente cuando antes estaba Anonymous no era tan común hacer memes por cualquier cosa, ¿saben? Y ahora sí. La cara de Anonymous. Junio. Sorpréndeme. Mayo. Entrando a Twitter moderadamente para enterarme sobre las noticias. Junio. Entrando a Twitter a cada rato para ver las publicaciones de Anonymous. Literal, man. Literal. 31 de mayo. 31 de junio. 1 de junio, amigo. 1 de junio. Ni siquiera 31. El 1 nomás. Yo. Bueno, junio va a ser un buen mes. Junio. Pizza Gates Real. Apagan la Casa Blanca. Revegan los secretos del Vaticano. Van a matar a Trump. ¿What? Bueno, gente. No sé si habrá quedado largo. Si habrá quedado corto. Espero que haya quedado un poquito entretenido. Que es lo más importante. Así que nada. Recuerden que pueden dejar su like. Me ayudan una banda. Y si se suscriben también. Compartan el video si quieren. Si no quieren. Pues bueno. Nada. Que tengan un lindo día. Nos vemos en otro video. Mañana. Adiós. 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 Adiós.